Los manglares representan un importante resguardo natural de diferentes especies y además de aportar al ecosistema, también forman parte de la subsistencia de los pobladores de Puerto Parada en las costas de Usulután. Que le pongamos mente a esto para que no lo dejemos que se termine, porque al terminar sería un caos para todos nosotros. El trabajo de nosotros como organización, desde hace años venimos luchando con el manglar que se fortalezca para que esto sea al futuro, pues dejarle a nuestros hijos una herencia, que es la única que creo yo que puede quedar. La herencia de que si lo cuidamos ahora y no se termina es una herencia para la nueva generación. Cuidar y proteger los bosques alados es una tarea muy importante para el sector costero en Usulután. Por ello, hace 20 años nació la Asociación Sincahuite, quienes tienen el objetivo de mejorar las condiciones de los manglares de la zona. Así es como comenzamos a trabajar y la gente se fue sumando a los temas. Abrimos un plan de capacitaciones a la población para que ellos mismos fueran, digamos, los que trabajaran contra todos aquellos que estaban deteriorando, hacían la conciencia de que todo lo que estaban aprovechando en ese momento, después iba a ser toda una destrucción. Existen muchos factores que afectan de forma negativa a los manglares, así como es la tala de leña para usos domésticos, la depredación y deforestación para usos comerciales. Son al menos cinco cooperativas en la zona que ayudan a la preservación y conservación del mangle, y con 20 años de existencia ya lograron recuperar aproximadamente 40 hectáreas en cinco años. Es difícil poder hacer nosotros todo el trabajo. Le pediríamos también al Estado que se involucre con todos nosotros, con la organización, para ver qué podemos hacer, para que ellos también tomen la rienda de que los manglares sirven para la protección de toda la gente que vive a la de la costa, ya sea en una desgracia, para vivir de ellas, también para lo que es el medio ambiente, que sabemos que ahora casi solo el manglar viene quedando allá, porque las ciudades se han adueñado de los bosques dulces, y la única esperanza son los manglares, y una vez los manglares se acabaran, de que podía vivir la población que vive a la de la costa. ¡Gracias!